Conectados durante 40 días de oración y más cerca de Dios y llenos del Espíritu Santo en la voz del Pastor Javier Moreno Día 14 La solución a 10.000 problemas Aunque un grupo de cristianos que actúan en una iglesia no tienen todos los mismos talentos sin embargo, cada uno tiene el deber de trabajar Los talentos difieren, pero a cada hombre se asigna su tarea Todos deben depender de Cristo en Dios Él es la cabeza gloriosa de todos los niveles y clases de personas que se asocian mediante la fe en la palabra de Dios Cuando el corazón está imbuido con el Espíritu de Cristo no habrá disputas, ni se buscará la supremacía No se luchará por el señorío Crecer Todo miembro involucrado En algún momento, las personas por las cuales estás orando mostrarán algún interés en las cosas espirituales Siempre es así En la convivencia contigo ellos notarán que hay algo diferente en ti Tal vez no tengan conciencia de ello pero ven el carácter de Jesucristo reflejado en tu vida Al percibir este interés de tu amigo en asuntos espirituales llegó la hora de presentarles las enseñanzas bíblicas Compartir evangelismo Así está a un curso de discipulado una vez al trimestre para equiparse para el ministerio Santiago 2.1 dice Hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas Ora con tu compañero de oración para que Dios bautice a ambos con su Espíritu Santo por el ministerio de publicaciones y por la iglesia alrededor del mundo Oh deja que el Señor te envuelva con su Espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!